Bueno, estamos acá visitando una cooperativa de productores hortícolas, junto a otras funcionales del gobierno municipal. Es una cooperativa muy pujante, de gente muy trabajadora, con mucho esfuerzo, mayoritariamente mujeres, acá en Olmos, y el temporal las ha afectado gravemente a la producción, se ven casi todas las cubiertas, en gran parte destruidas también, las estructuras que han sido dañadas. Así que estamos verificando en el lugar el estado de los verdaderos, la zona hortícola, como sabemos, es muy importante en la ciudad, y a partir de esta situación y ver los daños que ha producido en diferentes productores, veremos la manera con el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de asistir a los productores.